Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde vamos a analizar negocios, empresas, los casos más deliciosos, fraudulentos, interesantes del mundo corporativo. Yo soy Maca Arriba. Yo soy Rosa Laura López y los esperamos todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Gracias por ver el video. Y después hice un MBA en la Universidad de Columbia, Nueva York. Mi carrera profesional me he dedicado sobre todo a la industria de tech, a venture capital. Más recientemente trabajé en Uber y después fui emprendedora. Empecé una empresa de dark kitchens y restaurantes híbridos, comida saludable sobre todo. Y ahorita estoy en una etapa muy emocionante de mi carrera profesional. Estoy liderando la expansión de una marca de café que se llama Pick Up Coffee. Estamos entrando a México. Empezamos en diciembre con la primera sucursal. Y Pick Up Coffee es una marca, una cadena de café que vende café a 50% del precio de la competencia. ¿Cómo hacemos esto? Nos ahorramos muchos de los gastos y los costos que tiene cualquier cadena de café que tú conoces. Y le trasladamos todos esos ahorros al cliente. Le trasladamos todos esos ahorros al cliente. O sea, no nos quedamos con ninguno de esos ahorros. Y pues es un win-win para todos. Me encanta. Sí, en esa santa ahorita. Les dije que traía pedigree y la cojo a usted. Les dije NBA en Colombia, así industria del tech. Yo soy Macarriba, soy ingeniera química, pero siempre trabajé en finanzas. Same. Estuve en Private Equity un rato, lo dié. Después emprendí, puse una marca de cuidado de la piel que se llama Rapothecary. Y ahorita soy creadora de contenido, que es algo que nunca pensé decir. Y tengo una comercializadora. Una muy exitosa. No tanto, pero bueno, vamos creciendo. Y también estoy casada y tengo una bebé de un año tres meses. Entonces, me gusta, a ver, platicamos. Rosalabria y yo nos conocemos desde que tenemos como cuatro años. Yo creo, desde hace mucho tiempo. Desde Kinder. Siempre hemos platicado este tema de negocios. Y la verdad es que teníamos esta idea de crear un podcast que no fuera tan casual como lo que hoy encuentras un poco en el mundo de negocios, donde dos personas se ponen a comentar qué es lo que opinan. Sino hacer un podcast que traiga verdadero research atrás, donde salgas justo sintiéndote el niño más inteligente del salón. Sí, o sea, como con seriedad. Como que no voy a dar un dato de opinión personal por mi experiencia, sino que todo lo que te voy a decir aquí lo investigué, corrobore que el dato estuviera correcto, etcétera, etcétera. Y ver también muchos puntos de vista. Entonces, este primer capítulo lo seleccionaron ustedes en Instagram. Hicimos una encuesta y fue, para mí fue algo impresionante. Honestamente, pensé que este caso, y el caso que vamos a hablar hoy es el de Herbalife, pensé que ya estaba un poquito choteado, que la gente ya no quería, ¿no?, tanto hablar del tema. Y resultó que la gente tenía muchas dudas, que no tienen la, como que de whole picture, el contexto. Y entonces hoy vamos a hablar de Herbalife. Y ahí les va. Vamos a empezar con el contexto. Primero, quiero que hablemos un poquito tú y yo de qué son las redes de mercadeo o el network marketing. Porque hay mucha controversia alrededor. O sea, la red de mercadeo es un modelo de ventas donde la empresa no vende directamente a través de un distribuidor, un retail, por ejemplo, como puede ser un supermercado o una cadena grande de tiendas departamentales, sino que vende a través de personas. Estas personas son distribuidoras y estos distribuidores son los que comercializan el producto. Y es un poco boca a boca. Así es como empezó. Ahorita les platico un poquito la historia, pero así es como empezó. Las redes de mercadeo, y ahí es donde entra un poco la confusión, pueden ser uninivel o multinivel. Uninivel, estilo abón, donde la gente vende directo a sus conocidos, y multinivel, estilo Herbalife, donde los distribuidores se traen a otros distribuidores abajo en la cadena y son los que van como alimentando esta venta, ¿no? Sobre todo como que ganas de las comisiones también de los que tú trajiste, que trajeron a su vez a alguien, ¿no? Eso es multinivel. Eso es multinivel. O sea, que hay varios niveles de comisiones y no solamente ganas comisiones del producto que vendes. Exactamente. Ahora, ¿cómo empezaron? Y la historia es bastante interesante. Empezaron con Abón. Abón fue la primer compañía que hizo la red de mercadeo, que era algo que no sabía. Y ellos sí, uninivel, puerta a puerta, más en este sentido como de gente conocida. Los que explotan el tema del multinivel son los cuates que hicieron una compañía que se llamaba en su momento The California Vitamin Company y que hoy es una compañía que adquirió Amway, que es la más grande de multinivel ahorita. Y estos cuates, o sea, hay un cuate que se llama Carl y dos empleados, se sientan un día en la mesa y dicen, a ver, ¿qué pasa si hacemos que nuestros distribuidores traigan a otros distribuidores abajo, ganen comisión de las ventas de estos distribuidores y entonces nosotros crezcamos esta red de mercadeo sin estar tan involucrados en el reclutamiento? Brillantes. Brillantes. O sea, porque todo el mundo está incentivado a que sigan viniendo más vendedores y más asociados o consultores. Exacto. Haces que tu propio ciclo se cierre, ¿no? O sea, olvídate de invertir en marketing, olvídate de invertir un peso ya. O sea, es como que todo es orgánico, es crecimiento exponencial, ¿no? No, unos géneros definitivos. Esto fue como en 1930, más o menos. Y hoy en día hay un chorro de empresas que son de network marketing relevantes, pero hay tres que son las gigantescas. Amway, que vende todo. O sea, si alguien te pregunta, ¿qué vende Amway? Desde detergente hasta productos para el cuidado de la piel. Sí, ¿qué no vende? Es la pregunta. Son los más grandes, son los reyes. Después viene Natura, que compró abón hace algunos años, esos son los segundos. Y el tercero es Herbalife. Entonces, ahí estamos, ¿ok? Ahora. Hoy en día. O sea, Herbalife hoy en día vende. Hoy en día. Vende 5 mil millones de dólares. Ok. O sea, una locura. Ahora, un poquito, luego me gusta poner el contexto del tamaño y lo platicamos un poquito antes. Porque cuando hablas de billones, pierdes absoluto, ¿no? O sea, alguien tiene. Muchos billones. 2 mil millones de dólares. ¿Eso qué significa, no? Entonces, más o menos en tamaño, para que se den una idea. Hershey's vende 10 mil millones de dólares al año. Y Herbalife vende 5 mil millones. Amway vende 8 mil millones de dólares. Y Adidas vende 16 mil millones. Ok. Entonces, estamos como ahí cerca de Hershey's, la mitad de Adidas. Ese es el tamaño de Herbalife, que es gigantesco. A mí me gustaría entender con qué vida. O sea, como que qué modelo es más rentable que qué. Porque una cosa es lo que vendes. Y luego, ¿cuánto se va a marketing? ¿Cuánto se va, no? Y como diferenciar si el modelo de network es más rentable o no. Ahí te va. Ok. Si tienes el dato. Tengo el dato y esta sí no es la que me esperé. Y ahí te va. Yo pensaría que las empresas que hacen network marketing o estas redes de mercadeo son más rentables. O sea, su EBITDA es más alto en proporción. El EBITDA son los earnings before interest, tax and depreciation. Y es una forma de ver la utilidad de una forma más limpia. ¿No? Como más estándar en la industria. Herbalife tiene un margen de vida del 9%. ¿Ok? Ok. Versus Adidas, que estábamos hablando, del 11%. O sea, estamos por ahí. Si lo piensas, Herbalife claramente está gastando mucho también en estos distribuidores. Claro. Y Hershey's, que fue como un, o sea, algo muy extraño, tiene el 27% de margen. Resulta que Hershey's es súper relevante. O sea, quiero Hershey's. O sea, ¿cómo le hacemos para hacer un Hershey's, no? Hay que copiar Hershey's. Pero contestando la pregunta es, es que no es más rentable, ¿no? Al final, sí, tienen unos gastos distintos, pero no son más rentables. Y sí me llamó la atención. O sea, ¿no? Estamos de acuerdo que ahí está caña. Ahora, vamos a hablar un poquito de por qué son controversiales. Antes de los 80s, ¿no? Antes de 1980, nadie nunca se había cuestionado si estas, este modelo de ventas, porque no es un modelo de negocio, ¿no? Este modelo de ventas era un potencial fraude, ¿no? La gente estaba feliz, se vendía, las empresas crecían, no pasaba nada. Pero, de repente, el gobierno de Estados Unidos, y específicamente la FTC, que es la Federal Trade Commission, dicen, vamos a investigar. En Wisconsin ha habido muchas quejas. Hay algo aquí que puede estar turbio. Se meten a investigar y se dan cuenta que sí hay mucha gente que participa en estas empresas, en estas redes de mercadeo, que no gana dinero, ¿no? Que tienen esta promesa de que van a hacerse millonarios y de que el producto es espectacular. Pero la realidad es que en el bolsillo no les queda mucho, ¿no? Todo se reinvierte y no es tan buen negocio. Y entonces, en los 80, empieza como, hijo, como esta ondita controversial de qué está pasando. Pero el guamazo grande viene con un cuate que hizo básicamente un libro sobre los, o sea, estos esquemas multinivel. Y este cuate analiza, fíjense esta locura, 350 empresas multinivel y más o menos como 2,500 estados de resultados, ¿ok? De estas empresas. Se mete hasta la cocina y se da cuenta que solamente el 1% de la gente que está en estas redes de distribución gana dinero. Y el 99% pierde. Esto en los 80, más o menos, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque todos tienen productos que prometen cosas distintas a las que tienen, ¿no? O sea, al final, si solamente te dedicas a conseguir consultores y a conseguir vendedores, pero nadie quiere comprar tu producto, pues el consultor se inventaría, o sea, se llena de inventario de un producto que nadie le va a comprar, ¿no? Y entonces, creo que ahí está como la distinción clave, ¿no? De un esquema piramidal en donde realmente ganas por reclutar consultores y un esquema multinivel en donde sí, ganas por reclutar consultores, pero al final del día, ese producto lo compra alguien a quien le sirve el producto, ¿no? Totalmente. Ahora, este reporte, un poco lo que empieza a causar es que la gente y la FTC en específico dicen, es hora de que investiguemos negocio a negocio, porque no es lo mismo, ¿no? Un negocio que lo usa, como tú dices, de red de mercadeo, que un negocio que nada más hace que la gente suba y suba gente a este esquema, ¿no? Ahora, los esquemas piramidales, dato curioso, se hicieron ilegales en 2016. O sea, ayer. Antier. Sí, y pregunta. O sea, ¿cuándo fue Madoff? Por decir un caso famoso de esquema piramidal. A ver, ¿2016 o 15? No me acuerdo. No, antes, ¿no? Como 2000... Ana, búscanos, ¿cuándo fue el caso de Bernie Madoff? Creo que 2013, por ahí. O sea, antes de que se hicieran ilegales. Claro. Que es una locura. O sea, este fue un caso muy particular, pero desató toda esta investigación, ¿no? Sí, pero yo creo que se tardaron mucho en hacerlos ilegales después de casos famosos como el de Madoff. O sea, y digo, tú me estabas contando un poco, hablando de este tema controversial, que no todos son controversiales. Claro. O sea, eso también es importante decir, porque me platicas que conoce a mucha gente que está en la industria y que es una industria ultra regulada. Es la industria, si no es que la más, de las industrias más reguladas del mercado, del mundo corporativo. Precisamente porque fue muy controversial en los ochentas. Total. Cuando la empiezan a regular, o sea, de verdad, hay auditorías, o sea, hay reglas muy claras que tienes que cumplir. Claro que hay compañías que encuentran cómo desviarse y tener uno al producto y salirse con la suya. Y creo que estas compañías le han dado como la mala fama a esta industria y podemos culparlas. Y creo que Herbalife, o sea, sin decir una opinión personal, es una de ellas. Definitivamente. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sí creo que es culpa de ellas que es una industria muy controversial y hay muchas empresas, o sea, Natura, por ejemplo, que, o sea, buscamos que encontrar la Natura y no encontramos nada. No hay nada. Nada. O sea, justo dijimos, a ver. Abón. Abón, Natura, lo están haciendo espectacular, les funciona el modelo de negocio, no hay chisme. Termomix. Termomix. ¿Qué les da esa Termomix? Nada. 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 Igual te gusta y no te gusta, ¿no? El Mommy Club, que son las que venden Termomix, o sea, te puede gustar, puede no gustarte, la puedes usar o no, pero de fraude no le sabes nada. Entonces, justo ese es un gran punto. Ahora, 2009. Ya nos llegó el dato de Madoff. Sí, o sea, se tardó ocho años en hacerse ilegal. Después de un caso de ese tamaño. Después de un caso, o sea, el más grande de la historia o más famoso de la historia. Qué locura. Es impresionante. Ahora, Herbalife tiene como varias características que lo hacen muy interesante. Vamos a chismear el fundador en específico. O sea, creo que para mí este fundador y esta personalidad es una pieza clave en cómo se desarrolla la historia. Clave. Clave. Explica todo. A ver, ¿quién es el fundador? Mark Hughes. Ok. Mark Hughes viene de una familia muy pobre. O sea, food stamps, ¿no? O sea, literalmente de mantenida por, o sea, que comían gracias al gobierno. O sea, muy pobre. En un entorno familiar, no como el que quisieras para María, tu hija. O sea, ¿sabes? Como que. Tóxico. Tóxico, drogas, alcohol. Él muy pronto, muy joven, cae en problemas de adicciones, de drogas, de alcohol, la que se te puede ocurrir. Y su mamá, cuando él tiene 19 años, su mamá muere. Y tú dirás, ¿y por qué muere? Pues muere intoxicada. Por pastillas. No sabemos realmente qué pastillas, pero se dice que pastillas para bajar de peso, dato muy importante, todos apunten, y anfetaminas, ansiolíticos, etcétera, etcétera. Pero pastillas para bajar de peso, dato importante. Que creo que justo lo que decíamos de esta parte de la historia es que este es el clásico origin story, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este personaje tiene mucho que ver con esa parte de la historia? 100%. Sí. 100%. Esto sucede cuando él tiene 19 años. Cuando él tiene 20 años, lo invitan a ser un consultor, vendedor de una empresa multinivel, ¿ok? Una empresa multinivel que vendía cosas para bajar de peso, pastillas. Él empieza a entrar a este mundo, ¿y qué crees? Resulta que nació para esto. Se vuelve uno de los 100 más top consultores de la empresa, así de rápido, crack. Y entonces llega un punto en donde él dice, oye, yo nací para esto, ¿por qué no mejor hago mi propia empresa? Ya sé todo, ¿no? Y entonces funda Herbalife. Contacta a uno de los proveedores de que les hacían, que les maquilaban las pastillas de la otra empresa, no sé qué. Funda Herbalife. Herbalife. Y el resto es historia. O sea, ¿cómo te explico que Herbalife la rompe? Bueno, a ver, no les tengo que decir, todo el mundo sabemos que es Herbalife, ¿no? Él, Hughes, es el que inventó todos estos rollos de los super eventos masivos, la extravaganza, los viajes, los cruceros. O sea, como que él sí marca un antes y un después en la historia del multinivel, en donde hace todo esto es como secta. Sí. Sí. ¿Sabes? Como que vuelve todo esto como una secta de Herbalife y Mark Hughes y te amamos y matamos por ti. Y le piden autógrafos y se desviven por convivirlo y tocarlo. A ver, tengo que confesar que para hacer este podcast me eché todo una extravaganza. Las extravaganzas son como los eventos de Herbalife. Me eché una extravaganza grabada de Mark Hughes en su momento, traducida en tiempo real. O sea, es una experiencia única, les puedo decir, es una experiencia única echarse eso. No sé si positiva o negativa, pero única. Pero transformadora, ¿eh? O sea, acabé y dije, ok. Y está cañón como uno explota su historia. O sea, lo que decíamos. Es impresionante como te habla de yo desde que nací le quería cambiar la vida a la gente. Y cuando mi mamá se muere del tema de pastillas, yo digo, bajar de peso tiene que hacerse de una forma saludable. Es muy cañón y además siento que lo que les empieza mucho a pasar a estos como, o sea, a estos personajes que al final sus empresas se vuelven unos cultos a su ego, o sea, estilo Mark Hughes, que él se cree muy cañón esa historia que cuenta. Tú lo oyes y dices, tú estás convencido de que viniste a esta tierra no a crear una empresa que ahorita nos vas a platicar del éxito, sino a ser el mesías. O sea, a cambiar el mundo. Pero eso siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. ¿No has visto las historias de los actores que se meten tanto en su papel? El de Pablo Escobar, no sé si tú sabes esa historia de cuando hizo la serie y el cuate de repente empezó a creer que era Pablo Escobar. O sea, se metió tanto en el papel. Entonces, obviamente, tú vives el día a día, te lo compras y te lo crees. Y entonces ya no eres mentiroso. O sea, ya es como que, a ver, yo, o sea. Tú eres parte de esta historia. Yo soy parte de, sí. Sí. ¿No? Y les crees. El punto es que en solo cinco años, Herbalife empieza a vender más de 400 millones de dólares al año. O sea, así, rapidísimo. O sea, qué impresión. ¿No? Se dice fácil, pero es que 420 millones de dólares. Un cuate que venía de ganar, o sea, de no tener que comer. De food stamps. O sea, de irse a formar para que le dieran el ticket para ir por su comida. O sea, y mamá. O sea, entorno tóxico. Y este cuate, de repente, es muy exitoso económicamente. Sí. ¿No? Llegan al billón también muy pronto. O sea, unos años después, se vuelve pública la empresa. ¿Ok? Y ya que es pública, todos sabemos que cuando una empresa es pública, está en los ojos de todo mundo. Y entonces empieza a ser más controversial y empieza a tener demandas. Una demanda muy famosa que le costó un millón de dólares tira el valor de la empresa. O sea, y esta demanda lo que decía es que estos cuates prometían cosas de sus productos que no eran verdad. Ah, del producto, no tanto del modelo de negocio, que es interesante. A ver, que volvemos a lo mismo. El problema es cuando tienes un mal producto y solamente haces dinero de reclutar consultores. ¿No? Cuando tú vendes un producto que es bueno, pues tú lo puedes vender de distintas formas y todos felices. Y bien por ti. Bien por ti. ¿No? El problema acá es que entonces la demanda es, oye, están prometiendo cosas que no son ciertas. O sea, tienes un producto que es una porquería. Pierden la demanda. Les cuesta un millón de dólares. Que obviamente para ellos un millón de dólares no era la gran cosa. ¿No? Pero mediáticamente sí. La acción se cae. Y este cuate dice, fue un error salir a bolsa. Porque ahora estamos en los ojos de todo mundo. Y estos idiotas que no entienden, me están tirando el valor de la acción. Cuando no tienen ni idea el público, lo que están diciendo y lo que están pensando. Entonces tenemos que volver a ser privada esta empresa. ¿No? Que me imagino, ahorita que lo dijiste, me imagino a un analista de algún banco de Morgan Stanley o de JP Morgan siendo parte de una extravaganza de Herbalife. Y no hace ningún sentido. O sea, si era una realidad que los analistas no entendían el movimiento que estaba pasando. Claro. Definitivo. Sí. Eso pasa mucho. Cuando no eres parte como del mercado del mundo, ¿no? Es muy difícil que entiendas lo que esto significa dentro de una comunidad gigantesca. ¿No? O sea, tenía un punto. Pero bueno, el punto es que este empieza a dar patadas de ahogado. De repente la pierde. Y muere a los 44 años. Imagínate después. O sea, qué fuerte. 44 años. Muere. De empastillado, alcohol. O sea, drogas. Una mezcla de estrés. Una sobredosis mezclada con seguramente mucho cortisol. Este. Y muere. Y de repente es como, ¿y ahora qué hacemos con Herbalife? O sea, el fundador y más. Y la imagen. El dios. Aparte, minuto para entender, o sea, lo simbólico de la muerte de Mark Hughes. Porque es un poco lo que motiva su historia. O sea, el origin story de nuestro personaje es este tema de la muerte de la mamá en una sobredosis no intencional a las 12. O sea, cabe aclarar que no fueron suicidios. O sea, fue una mezcla tóxica de pastillas y alcohol. La mamá tiene este mismo momento y él, ¿no? Un poco espejo de la situación. Se repite esta situación, ¿no? Que nunca se sanó en el fondo. Porque él dice, no, Herbalife me ayudó a sanar la historia de mi mamá. No, la realidad es que no. Digo, no es un podcast de psicología. Pero vale la pena entender también este personaje porque eso se permea al final en la empresa. Claro. Y es parte de hecho. En estas empresas en donde hay una persona que es tan clave, pues claro que la personalidad de la persona, ¿no? Valga la redundancia, es bien importante. Y se hace la cultura. Pues es que la cultura siempre baja de arriba a abajo. Totalmente. ¿No? Y la cultura se come a la estrategia. Siempre. En el desayuno. Sí. No sé cómo traducir. Pero, y la cultura hace a la empresa. Entonces, sí es importante entender de dónde viene este cuate. Lo que es importante ahora en la evolución de los hechos es que C. Hughes es pieza clave definitivamente. Fundador, el que tenía la visión, el que tenía como todo este rollo mediático y todo. Pero el que realmente hace de Herbalife la empresa, o sea, que la lleva de 1.000 millones de dólares a 4.5 billones de dólares. Con 4.500 millones de dólares. Ese es el que de verdad la lleva a, pues, a donde está hoy. Totalmente. Se llama Michael O. Johnson. ¿Ok? Michael O. Johnson es hoy en día el CEO de la empresa. Es una locura. 2003 sube. Sí. O sea, 20 años. ¿Qué pasa con este cuate? Este cuate, 17 años de Disney. O sea, es un cuate experimentado. O sea, como un CEO con experiencia. O sea, otro perfil completamente. Menos carisma, más experiencia, ¿no? Sí. O sea, este cuate viene a poner estrategia, estructura, costos, rentabilidad. O sea, como que viene ya a ser una empresa como más en forma y llevarla al siguiente nivel. Y es muy chistoso porque es tan crack que, a ver, él es CEO de la empresa de 2003 a 2017. Luego intentan hacer un cambio porque dicen, señor, llevas 18,000 años en esta empresa. Hay que darle un cambio. Ponen a otro. Al CEO lo convierte en CEO. Fracasa completamente. Entonces, lo traen otra vez y dicen, por favor, regresa. Y así como que hay como una serie de eventos como itinerantes en donde es CEO, luego no es, luego otra vez es. Y se dan cuenta que tiene que ser el CEO y hoy en día sigue siendo CEO. Y no sabemos qué va a pasar cuando se retire o ya no esté o lo que vaya a pasar. Pero es un hombre clave. Y ahora, otro dato curioso también de este ser humano es que, digo, en realidad el único CEO, había habido algunos como en el Inter entre estos dos. Pero realmente es un CEO que se enfoca mucho en el producto. Él sabía que había mucha controversia alrededor del producto y se empieza a meter a fondo en el desarrollo. Aquí es cuando cambia mucho la percepción de Herbalife con la gente. O sea, como pasamos de este producto herbal a realmente un producto más científico. Y creo que él también, o sea, es estrategia y aparte decir, el producto es muy relevante. Que es parte de la estrategia. Totalmente. Y creo que es chistoso porque Hughes usa su historia de vida para decir yo, porque pobre de mí, para darle como una historia a Herbalife. Y este cuate es un cuate triatleta, súper deportista, cuida mucho de su salud. Entonces, desde otra perspectiva, mucho más seria, pero también le da el spin a la empresa. Personal. Pero también, ajá. O sea, también desde una perspectiva de lo que le importa y lo que él usa y lo que él consume. ¿No? Entonces, es muy interesante. Y sabes también por qué creo que es relevante? Porque al final del día, estas empresas se basan mucho en esta idea de que le van a mejorar la vida a las personas. Y si tú tienes un CEO o un fundador que no está viviendo eso, o sea, que no es la vivencia real de ese cambio, no te la compras. Pero qué gran punto. Me gusta mucho eso. Tienes razón. Como otra carga personal. Como dices, oye, otro punto de vista, pero 100% carga personal. Sí, y siempre, digo, vamos a ver, pero en los episodios en donde analicemos empresas, me gusta que veamos esa carga personal tan dura que tiene siempre el fundador, el presidente, el CEO. O sea, es interesante. Ahora. Yo creo que tenemos que llegar ahora sí al meollo. Al meollo. Al meollo de las cosas. ¿Quién es Bill Ackman? O sea, ¿por qué estamos aquí? Es literalmente la razón por la que estamos aquí. Yo creo que Herbalife hubiera sido una historia, no digo que irrelevante, pero no del nivel de carga mediática que tuvo, si no hubiera sido por esta parte de la historia. Y esta parte de la historia empieza con nuestro personaje número tres, digamos, que es Bill Ackman. Bill Ackman es lo que se conoce en el medio de los inversionistas como un activist investor o un inversionista activo. Y estos cuates, ¿por qué son distintos? Porque no solamente invierten en las empresas y tienen un stake relevante, sino que se meten. Uno está en la cocina. O sea, estos son cuates que cambian a la mesa directiva, cambian al CEO, cambian a la parte operativa de la empresa. Y también ellos usan su marca personal, o sea, su poder como inversionistas, para salir en prensa y hacerle ruido a la empresa, dependiendo que les convenga. A veces salen y dicen, oye, esta empresa es un éxito para que la acción suba. A veces salen y dicen, oye, esta empresa es una porquería. Lo cual, o sea, si puedo dar mi opinión, es muy cuestionable. Es muy cuestionable. Éticamente, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, yo pienso, si tienes inside information, no debes de comprar una acción porque, o sea, es falta de ética. O sea, ¿qué me dices de tú usar tu marca para tirar una acción o para levantar una acción a tus intereses? Es controversial. O sea, ¿quién podría argumentar lo contrario? Bueno, seguramente él, ¿no? Ahí te va. Yo te argumento lo contrario. A ver. Creo que hoy en día mucho del valor de las empresas tiene que ver con la percepción de la empresa. Y es una realidad en la que vivimos, ¿no? Hay veces que tú ves una empresa súper sólida, como pasó en el caso de GameStop, ¿no? Que vean una empresa sólida, pero tenía mala fama. Y entonces, no, la acción estaba abajo. Entonces, sí la percepción, hoy, hace mucho alguien me dijo, perception is reality hoy en día. Y es una realidad. Entonces, estos cuates tienen una responsabilidad fiduciaria con sus inversionistas. Y tienen que hacer todo lo posible en sus manos, ¿no? Pero entiendo que está chuecón el asunto. Sí, está chuecón, pero sí, la responsabilidad fiduciaria... Uf, no sé. Ok. ¿No? Pues... Si tengo el poder, no sé. Pero bueno. No sé. La característica principal de Bill Ackman es, digo, es muy arriesgado y él está muy en los medios. Y en el 2012 le declara la guerra a Herbalife. En el 2012, Bill Ackman dice, yo considero que Herbalife vale cero. Cero. O sea, yo creo que el producto es una porquería, que la gente está perdiendo dinero, que esto es un esquema piramidal, y no solo le declara la guerra públicamente, mediáticamente, sino que el cuate hace, fíjense esta locura, una investigación que le cuesta cientos de miles de dólares, contrata a cientos de personas para hacer esta investigación, y recorre todo Estados Unidos y gran parte de los países en los que está Herbalife, porque también tocando el tema, estas empresas siempre están en múltiples países, Herbalife está en más de 90 países, manda investigadores y se empieza a dar cuenta a él. Y no sé si se da cuenta o le conviene, veamos, o sea, este es un poco de discusión, pero él dice, a ver, yo con todos los distribuidores con los que he hablado, pierden dinero, y la realidad es que el producto que compran de Herbalife lo tienen o en sus casas, o ellos lo consumen, o simplemente se ha podrido y se tiró a la basura. El público en general no está consumiendo Herbalife. Hay un documental que está en YouTube y está abierto, que se llama Betting on Zero, donde él está espectacular, la verdad, donde él cuenta la historia, sobre todo de la presentación que él hace a finales del 2012, ¿no? Él hace una presentación que dura tres horas, donde da la recopilación de toda la información que buscó de Herbalife. Te platicaba un poquito que se lo toma de más personal, y no sé si es un poco, ¿no?, de theatrical, o sea, que se compra esta historia, pero llora en el escenario, ¿no? Pero eso es algo que él hace, ¿no? Es algo que él hace, es un poco personalidad. Ajá. Sí, ¿no? O sea, se pone a llorar. El drama. Drama, exacto, ¿no? Se pone a llorar en el escenario y compara a los dueños de Herbalife con los nazis. O sea, ese es el nivel al que llega este cuate, ¿no? O sea, está diciendo, esta gente está, o sea, haciendo el mundo un lugar espantoso y yo, yo, Bill Akman, yo no estoy aquí por el dinero. Yo estoy aquí a salvar. O sea, una posición corta, paréntesis cultural financiero, significa que es una apuesta en contra de la compañía, ¿no? Entonces, en este caso, él compra, como dijiste, mil millones de dólares, o sea, one billion, y ese día, después de la presentación, el cuate da su presentación, llora, se hace un desastre, y ese día la acción cae 20%. La verdad es que mi percepción del documental, cuando tú lo estás viendo a él, es que él se esperó algo mucho más grande de lo que pasó. O sea, tú ves que hay una parte del documental donde su encargado de prensa le dice, oye, ¿y qué pasa si la acción de Herbalife sube después de la conversación? Y él se voltea y le dice, eso por supuesto que no va a pasar. Y cuando están en la presentación, él se da cuenta que la acción no está cayendo. Él esperó que la acción cayera 80%, no 20%. La verdad es que 20% en un día no significa nada, ¿no? Pues si lo piensas, los seguidores de Bill Akman no son los seguidores de este tipo de empresas, ¿no? O sea, no sé en ese momento, es un buen punto, porque en ese momento Herbalife en el 2012 estaba subiendo consistentemente sus ingresos y la acción iba muy bien. Entonces, yo creo que sí se veía como una joyita de la corona, ¿no? Y tengo otro tema que quiero como que ponernos en el timeline. El esquema piramidal se hace ilegal en 2017 y esto pasa en 2012. Exacto. O sea, decir que una empresa es piramidal no necesariamente era decir que era ilegal. O sea, creo que esto es importante. Es un gran punto. O sea, sí ya se habían hecho juicios individuales, o sea, hacia los individuos, pero no como a la compañía como un todo. Entonces, ese es un gran punto, ¿no? Cuando está pasando esto es un poco su tema. Ahora, pasa esta presentación, cae 20%, y Bill Akman tiene un némesis, ¿ok? Su enemigo número uno es Carl Icahn. Carl Icahn es un inversionista muy relevante y también es un activist investor, ¿no? Estos inversionistas activos. Carl Icahn y Bill se odian. O sea, se odian nivel. Hay unas peleas en YouTube de ellos en CNBC que vale la pena que busques peleas débil con este Carl. Y él dice, ¿sabes qué? Le apuesto al revés. Le apuesto al revés. Ahora, cabe mencionar que Carl también es un activist investor que hace lo mismo. Hace lo mismo. O sea, como para poner… Se ponen dos iguales totalmente. Igual de cuestionable ética, ¿no? Igual de dramáticos, igual de cuestionable ética. Todos lloran. Todos lloran todo, ¿no? Carl no llora, porque ahorita les voy a contar un dato curioso. Pero bueno, el cuate dice, ¿saben qué? Yo le voy a meter a Herbalife. Creo muchísimo en esta compañía. Y compra el 26% de Herbalife. O sea, échate un… O sea, imagínense. En el año en curso. ¿Y esto qué le dice al mercado? Le dice al mercado Herbalife. Va para arriba. Va para arriba. Hace todo el sentido. Y entonces la acción empieza a subir. Y muchas patadas de ahogado de Bill Ackman. O sea, él trata por todos los medios de hacer más público este reporte. Pero a la gente no le importa porque al final la percepción es la realidad. Y la gente dice, creo en Herbalife. Mucha gente… A ver, la mayoría de la gente que invierte no se mete a ver los estados financieros. Ni habla con los distribuidores. Simplemente se fijan en lo que hacen los demás del mercado. Percepción. Percepción. Y eso es lo que pasó en este caso. Ahora, del 2013, que sucede esto, al 2021, sí la acción de Herbalife tiene sus altas y bajas. Hay algunas demandas que bajan la acción. Pero en general, es una acción que va para arriba. Y nuestro amigo Bill Ackman, en 2018, acepta la derrota. Y dice, la verdad, es que tengo que vender. Esto ya es demasiado riesgoso para mí. Y vende. Entonces, ahora, ahí les va el dato curioso que les iba a decir de la llorada. En este inter, que está sucediendo como en el 2014 por ahí, un conductor en CNBC llama a los dos. A ver, no había ni… o sea, no era video. Estaban sus dos fotitos y está la llamada de estos dos cuates. Y los pone en speaker, digamos, ¿ok? Y les dice, oigan, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con Herbalife? O sea, de un lado… o sea, los Nemesis. Los Nemesis, ok. Y entonces este cambio… Oye, pero a ver, pausa. O sea, esto eran… o sea, no existía TikTok. O sea, esto es algo muy cañón en esa época. Totalmente. A ver, los dramas de este nivel no sucedían en los medios tradicionales. Sí. No, no subía el CEO un TikTok hablando. No, esas cosas no pasaban. O sea, en el 2012 estábamos en modo seriedad. Estábamos en una era pre-Trump. Sí, exacto. O sea, se creía que los inversionistas y los candidatos presidenciales y la gente era gente seria. Gente de bien, ¿no? Los veías en las noticias. Exacto. Los veías en las noticias se vestían de traje y la gente era otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente, empiezan a platicar y este cara le dice, ¡ay, por favor! O sea, una versión de esto, ¿no? Esto no es quotable, pero es una versión. Dice, ¡ay, por favor! Acuérdate cuando hace algunos años yo traía muchas acciones de una compañía, no dice qué compañía, y tú, Bill, traías una posición en corto y me marcaste llorando a decirme que vendiera esas acciones porque te estaba pegando mucho en los resultados, ¿no? O sea, lo humilla. Lo humilla. Sí, duro. Sabroso. Y el conductor que está ahí, a ver, el pobre cuate, yo veo su cara y te digo, contexto como dices, o sea, pre-Trump, pre-TikTok, estas cosas no suceden. Está el pobre conductor así, que no sabe cómo manejar la cosa, se queda como frío viendo y dices, ¡qué momento de la historia! O sea, ya de aquí, bueno, o sea, la política y los negocios son como Laura en América, pero antes de eso, no, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un momento muy interesante. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esta parte es...? A ver, entonces dices, 2018... Se rinde. Bill dice, ok, no lo logré. No lo logré. Jugamos varias, esta la perdí. Perdí. Me voy a jugar otras. Me voy a jugar tipo Chipotle, que es la que traía ahorita. O sea, tipo la que traía ahorita Chipotle, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, entonces, Carl vende sus acciones en 2021. Dice, ya no tengo pelea que hacer aquí. Dice, ya. Bueno, tres años más. La acción, de hecho, siguió subiendo. O sea, la verdad es que a Carl le fue bien. O sea, unos ganan, otros pierden. Y vende sus acciones. Vende sus acciones, pero ¿sabes qué pasó? Que sí el público tomó eso como una señal. O sea, chistoso porque cuando Bill, Bill no logró como que esa percepción del público tan impactante, Carl sí lo logró. Y en 2021, o sea, Herbal estaba acá, o sea, hasta arriba, y empieza, de ahí empieza la caída. Definitivo. De ahí empieza la caída de Herbalife, ¿no? ¿Dónde está hoy Herbalife? Este año ha sido duro para Herbalife. Estos pocos meses que llevamos del año han sido duros. Lleva una racha en donde llama de inversionistas, no se cumple lo que prometimos, otra vez no se cumple, números malos, caímos en ventas. Entonces, esta última llamada de inversionistas de qué podemos esperar en el 2024, literalmente fue no esperen que crezcamos en ventas, esto es lo que pueden esperar. Si nos va bien, nos quedamos flat. Ya cuando eso te dicen en la llamada de inversionistas es porque… Que es lo más positivo que puede pasar. Sí, o sea, siempre te van a decir como el escenario más positivo. Claro. Entonces, sí fue como un red flag cañón, se cae más del 30% la acción y ahí estamos hoy. O sea, pues va en caída. No sabemos qué va a pasar, ahorita si quieres como que echamos especulación, pero hoy, hoy, hoy te puedo decir que toda la alza que había tenido Herbalife ahorita va a la baja… Va en picada. Ajá, en picada. Y mira, también creo, o sea, un poco el argumento que se hace es, obvio, lo de Carl Icahn afectó muchísimo, tuvo mucho que ver, pero también el argumento que se hace es que estas empresas multinivel tienen un límite porque no hay seres humanos infinitos en el planeta. Entonces, pues sí, yo recluto a mi familia y después mi familia recluta a sus amigos y va cayendo esta línea hacia abajo, pero un día se te acaba el pueblo, se te acaba la ciudad, se te acaba la gente. Sobre todo esquemas piramidales, no necesariamente multinivel. O sea, cuando ya no tienes, la gente no mata por tu producto porque es buenísimo, porque tal, y todo el esquema de ganancias de la empresa está dependiente de cuántos consultores reclutas. Se te acaban. Se te acaban. Cuando el producto es bueno y todo el mundo quiere comprarlo, pues no se acaba porque, o sea, el esquema multinivel solamente es una forma de vender el producto, ¿no? Pero sí, totalmente. O sea, estas compañías, y ahí como que le damos un punto a favor a Bill. Algo sabía. Algo sabía. Algo sabía. A ver, ahorita el cuate anda muy salsita y en las últimas semanas Bill ha estado como, me tuve que esperar más, pero me adelanté en el tiempo y casi que vi el futuro, pero si lo hubiera hecho en el 2018 tal, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Mi punto mucho con esto, lo que te decía, es que creo que Herbalife no sería una compañía tan controversial y no se hablaría tanto si estos dos cuates no tuvieran los egos del tamaño que los tienen y se estarían peleando entre ellos. O sea, nadie, no sé, nos hubiéramos olvidado de esta compañía o tal vez le hubiera ido mejor y hubiera crecido 10% al año y seguiría excelente su acción. O seguiría como Amway que va increíble y que nadie nos importa. Sí, la verdad. Nadie nos importa. ¿Habías pensado en Amway antes de ponerte a hacer un briso? No, no. Igual. Ya sabes. Total. Entonces, podía haber pasado desapercibido, pero con su acción subiendo porque las ventas subían, porque tenía una comunidad. Mejoraban el producto. De secta, porque lo que tú quieras, pero nadie seríamos tan apasionados del tema si estos dos cuates no lo hubieran agarrado como… Callo de pelea. Ajá. Como callo de pelea. Totalmente de acuerdo. Ahora, ahí te va un dato curioso. La historia de Mark Hughes, o sea, ¿qué sucede con su fortuna? Porque se muere este cuate. Él tiene muchos esposos que son actrices, modelos. O sea, él está como en el pico del coolness. Tiene solamente un hijo. Y este hijo le deja al final como 300 millones de dólares, ¿ok? Chavito, no sé, 16 años. O sea, lo dejó bien… Bien parado. Pero no. Fíjate este dato. El cuate lo deja disque bien parado al hijo, pero crea un fideicomiso. Y ese fideicomiso le pone tres administradores del fideicomiso, que no en este sentido como de, ok, cuando mi hijo cumpla 18 años le voy a dejar los 300 millones de dólares. No. Le dicen, durante toda la vida del fideicomiso ustedes le van a dar el dinero que necesite mi hijo. O sea, cuando tenga 40 años el niño… Mi hijo está atado a ustedes. Ok. Y estos cuates se mueren y que… Ay, sí, no sé. Pero dale que estos cuates no eran buenos administradores. O sea, él agarra a tres amigos suyos. No a tres, no, personas que pudieran administrar 300 millones de dólares. ¿De ética cuestionable o no? No sabemos. Más estúpidos que de ética cuestionable, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, como que las decisiones me suenan más estúpidas que de rato. Que robárselas. Ajá, ¿no? Como que sabes que siempre esa línea es como, ¿era estúpido o robó? Ajá, no sé, ¿no? O sea, como que estás… O jugó a que era estúpido. O jugó a que era estúpido. Exacto. Pero en este caso, la mamá del hijo, que se llama Alex, que es Sara, demanda al… No al fideicomiso, ¿no? A los administradores del fideicomiso y les dice… A los estúpidos. Exacto, ¿no? Y les dice, a ver, vean lo que han hecho en los años. O sea, primero vendieron un terreno gigantesco en Los Ángeles. Que no solo lo vendieron, fíjense esta historia. O sea, le venden a un cuate el terreno y le prestan la lana al cuate para comprar el terreno. O sea, básicamente se lo regalan. Sí, o sea, doblemente riesgo. Exacto, doble riesgo, ¿ok? Sí, sí, sí. Y este cuate no les paga. Entonces pierden ese terreno y aparte lo maldatan. Y el dinero. Y el dinero. Dios mío. Entonces, un desastre. Sí, creo que sí eran estúpidos. O a menos que este cuate tenía un mil y le pagó. O a los tres estúpidos. No sabemos. No hay más información. Me urge saber. O sea, siento que... Porque, ¿sabes qué? Todo el tema de este fideicomiso se hizo muy famoso porque el terreno es específico de Los Ángeles. Es un terreno muy codiciado. Entonces, más los artículos que encuentras son de Vanity Fair y Architectural Digest, ¿no? No de Bloomberg. A nadie le importó lo que pasó con ese terreno. Como que es como, ¿pero quién va a construir una casa aquí? Entonces, ese es el legado que deja un poco para mí y por qué, o sea, un poco la conclusión para mí tiene mucho que ver con esta historia. Porque siento que Mark Hughes es uno de estos fundadores de los que vamos a estar hablando que entiende la visión arriba, que sabe crear, pero no sabe aterrizar y no sabe dejar un legado bien construido. Porque al final tuvo que entrar nuestro amigo de Disney. Al final, ¿no? Tuvo que entrar Sara y la mamá. Por todos lados, hubo gente que tuvo que contener el caos. Ahora, yo te pregunto, ¿sin Mark Hughes, Herbalife sería hoy lo que es? Definitivo no. O sea, es que las empresas tienen diferentes etapas. Definitivo. Y para las diferentes etapas, diferentes estilos de liderazgo. Y personalidades. Personalidades que le hacen bien a esa etapa de la empresa. Totalmente de acuerdo. Entonces, se van como que juntando varios factores en donde, ok, estuvo bien que hubiera un loco en la primera etapa y luego estuvo bien que hubiera un cuate operativo y con experiencia en estrategia en la siguiente etapa. O sea, como que todo como que cuando unes los, connect the dots, unes como que. ¿Hace sentido? Pues, sí. Y definitivo tiene una junta directiva que algo sabe hacer, ¿no? O sea, porque trajeron al correcto. Que no era fácil. Ahora, vamos a hacer el wrap-up de este episodio. Y ahí te va. Para ti, o sea, ¿qué pasa con el network marketing, con las redes de mercadeo? ¿Cómo ves ese? Y esto ya es 100% opinión un poco. ¿Cómo ves ese modelo de negocio? Y, ¿qué pasa con Herbalife? Ok, nos vamos primero con el modelo. Yo creo que es un modelo ganador. O sea, yo creo que le va a ir bien. Creo que cada vez más regulado. O sea, ya está muy regulado. Y creo que van a ganar los que cumplan las reglas del juego. Porque hoy día sí, es una industria hiper en el ojo del huracán. Entonces, creo que cada vez es más difícil hacer fraude. Porque ya se sabe. No se me explicó. O sea, ya sabes, como que ya está en la ley. Y creo que es una industria que va a seguir creciendo. Yo también creo. Creo que sí. Creo que va a tener un cambio importante en cómo se ejecuta, ¿no? Hablábamos un poquito del tema de los influencers y del tema digital. Total. O sea, hoy en día tú no le vendes a la gente, a tus vecinos. No le vendes a la gente al lado. Hay influencers muy grandes, ¿no? Hay, por ejemplo, una influencer que se llama Mónica Macaco, que es de belleza. Que veo que es muy relevante en una de estas redes de mercadeo. Y hace todo el sentido, ¿no? O sea, tú eres una autoridad en el mundo de la belleza, en el mundo del producto que estás vendiendo, ¿no? De la pérdida de peso, de la belleza. Y usas esta comunidad que creaste, con base en contenido y en educarlos, para vender un producto en el que tú crees. O sea, yo creo que sí. Lo que tú dices. O sea, si tenemos esta parte legal que están muy como vigilados, podríamos decir, ¿no? O sea, es una industria muy vigilada. Y por el otro lado tienes un buen producto que la gente quiere. Yo creo que es un súper modelo de negocio. Tocas un punto importante. Affiliate Marketing no está regulado todavía. No. O sea, tú te puedes parar un día a escribir un blog de que el mejor colchón del mundo es Wishu Wishu, que obviamente no es el que tienes en tu casa, que ya sabes, nadie está regulando que lo que estás diciendo realmente lo crees. Eso es un gran punto. Y creo que es un punto difícil de regular. Porque, oye, ¿y quién te dijo que no lo creo? O sea, como que… Es una opinión. Es una opinión. Y de verdad lo creo. Y débáteme que no. Claro. Creo que esa parte va a ser un challenge, como en términos como regulatorios y de… En la parte digital está dificilísimo. Está dificilísimo, ¿no? Pero sí creo que el Affiliate Marketing es un poco una desviación de las redes de mercadeo. Porque, pues, al final usas tu audiencia o tu red para recomendar el producto que se venda y a ti te dan una comisión. Totalmente. No, el usa mi código en tal, eso es red de mercadeo. 100%. Sí, totalmente. ¿No? Es el core de la idea. Es el core. No, estamos poniendo al core ahora digital, masivo, mucho más fácil. O sea, tú puedes pagar Google Ads. Claro. Y promocionar el producto con tu link a tu página, a tu código, a tu… Claro. ¿No? Entonces, pues, es un poco como que se está yendo hacia allá. Me gusta. Y también creo que los países más, en vías de desarrollo más, México, países asiáticos, va a seguir creciendo mucho. Porque, o sea, para mí viene de dos lados. El primero, el tema de que es mucho más difícil generar dinero en México, que es en Estados Unidos. O sea, es más difícil tener un negocio, es más difícil todo. Sí, un nicho en México no te hace millonario, un nicho en Estados Unidos. O sea. No, o sea, es más difícil. Sí. Y por el otro lado, también creo que el tema ya un poquito las momis, la maternidad, es un ámbito bien complicado. Porque es muy difícil tener una carrera corporativa, ¿no? Requiere muchísimo… Dínoslo a nosotras. Dínoslo a nosotras. Requiere un chorro de privilegio también, que tengas el acceso a una guardería, que tengas el acceso a alguien que te ayude. Y esto ofrece una oportunidad para la gente que tal vez no tiene eso y suena muy sexy. Voy a trabajar desde mi casa, ¿no? Voy a subir contenido a redes sociales. Tengo flexibilidad. ¿Qué trabajo te da flexibilidad? Ninguno. Cuando no eres privilegiado. Claro. ¿No? Ninguno. 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 Entonces, creo que sí. Yo sí veo un futuro muy positivo, la verdad. A mí me gusta mucho este módulo de negocio. Y la última pregunta, ahí te va. Bueno, en México, ¿qué tan posible ves que esta regulación… Porque todos estos casos que oímos son en Estados Unidos. Pensaba en eso justo ahorita. En México, ¿cómo se ve esto? A ver, lo traté de investigar. La verdad es que la Profeco es buenísima. Es impecable. O sea, es impecable. Si tú te quejas, ellos van a lograr algo. O sea, es una locura. Tienen hasta quejas digitales. O sea, se logra. Pero no sé si sea una prioridad en el tema ni de Cofepris en cuanto a los productos ni de la Profeco regular estas instituciones. Pero no sé si es duro. Pero no enfocado en estas instituciones. No enfocado en estas instituciones. Es como un producto en particular. No sé. La verdad, no creo que ahorita vaya a ser como la agenda en los próximos años, por lo menos. La verdad, no creo. Yo tampoco. No creo. No lo veo. Y estaría bien porque es una forma de escalar un negocio bastante rápido y orgánicamente y tal. Y esto, lo que hablábamos de los affiliate marketing, esto ya explotó. Ya explotó. Ya explotó. Y sí creo que es algo que se tiene que regular. Como dices, Profeco, o sea, ¿cómo hacemos para que la influencer que no tiene ni idea del tema me está recomendando un producto y voy y lo compro porque qué guapa es? Y entonces voy loco. O sea, ahí sí hay un dilema ético. Y a mí me gusta mucho que, o sea, yo sé que tú, por ejemplo, cuando que eres creadora de contenido y que te buscan 18 mil marcas y que les dices que no porque no crees en su producto. Y no creo que muchos hagan eso. Y que se va a volver distribuidora diga, ok, estas son las compañías que valen la pena. Eso es una verdad. Sí, sí, sí. Oye, disfruté muchísimo este capítulo. Sí, qué diversión. Se acabó el primer capítulo. Nos vemos la próxima semana. Y pónganos en los comentarios todo el feedback. Feedback. ¿Qué opinan? ¿Qué les gustó? Somos, aguantamos Vara. Aguantamos Vara. Déjense ir, pero con amor, ¿no? O sea, sí, déjense ir con amor. Bueno, tú aguantas Vara, yo no sé. Hablo por ti, ya sabes. Aguantamos, pero con amor. No, sí. Y pónganle la campanita para que se enteren de los siguientes episodios. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias. Mil gracias.